Avanzamos pues para toda la gente a caballo por ahí Para que baile bonito los jinetes Esta canción, la flor de Dalia dice Me dejo tierra, si he venido caminando Porque este tengo cariño verdadero Pero esa fiesta es verdad que yo te quiero Te quiero mucho y te doy mi corazón Te quiero mucho y te doy mi corazón Música Esta canción se llama flor de Dalia Que fue compuesta en los jardines de Francia Música Pero chatita es mi poco me esperanza Te doy mi vida y también todo mi amor Te doy mi vida y también mi corazón Música Yo sé muy bien que a mi nadie me quiere Tengo esperanza de algún día ser amado Música Pero chatita yo me siento desdichado Por tu cariño que me hace padecer Por tu cariño que me hace padecer Música 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 Esta canción se llama flor de Dalia Que fue compuesta en los jardines de Francia Música Música Pero chatita es mi poco me esperanza Te doy mi vida y también todo mi amor Te quiero mucho y te doy mi corazón Música 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 Música